Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Chirley Sarazar, gestora cultural de la Municipalidad porque hace una semana el Consejo Municipal tomó el acuerdo de forma unánime de aceptar el cambio de fecha del 24 de agosto al 17 de octubre para celebrar el cantonato de Grecia tras una investigación que había hecho el biólogo, el historiador e inclusive el lector de la Universidad de Costa Rica en Grecia en Tacárez, Hammer Salazar, Chirley cuéntenos un poco sobre este cambio que bueno, tengo entendido que ya esto tenía casi dos años de estudio en comisión y ya se dictaminó y fue acordado por los regidores Sí, efectivamente Rodolfo, como bien usted menciona Hammer Salazar presenta ante el Consejo Municipal una solicitud del cambio de la fecha esto basado en un estudio que él desarrolla, de datos históricos y en una documentación que él presenta certificadas por un abogado del registro nacional en ese sentido el Consejo tomó un primer acuerdo que es acoger esta documentación solicitarle a las universidades estatales, al archivo y al mismo registro nacional que nos indique si esta información es veraz por cuanto era un tema muy sensible, o sea es un dato en una fecha muy importante para Grecia se tuvo una primera respuesta por parte de estos entes sin embargo no cubría aún las expectativas que se necesitaban para poder tomar la decisión sin embargo Hammer aportó esta documentación certificada por un abogado lo cual ya eso da indicios de que es auténtica se hace entonces una consulta al registro nacional donde se le indica si efectivamente esta información que está aportando Hammer que evidentemente viene certificada por un abogado es real, es contundente y la respuesta es correcta entonces se acuerda ya teniendo el conocimiento de que efectivamente si es esta fecha, esta nueva fecha que Hammer propone, la fecha real se toma el acuerdo de invitar a don Hammer Salazar a una reunión de la Comisión de Culturales para darle la noticia de que efectivamente se iba a desarrollar el cambio y es a partir de ahí donde entonces se toma el acuerdo del Consejo Municipal de cambiar el 24 de Agosto de 1867 que era la fecha donde se conmemoraba el cantonato para el 17 de Octubre de 1865 dos años, varios también, y la fecha ahora, Chibri, esta fecha por lo general la Anto Iglesia no la celebraba, ¿verdad? hasta hace un par de cuatro años, si no mal recuerdo, fue con el Consejo anterior cuando él gara el faro cuando se tomó, digamos, esa fecha de ese cantonato creo, si no me equivoco, no lo tengo concreto en ese momento pero era que había una celebración grande creo que eran los 150 años de la celebración del cantonato entonces, o sea, era una fecha importante entonces a partir de ahí se le propone desde la Oficina de Cultura a Don Mayno que se haga un acto pequeñito no nada similar a lo que se desarrolla para el 27 de abril pero que sí creíamos que era importante que se recordara esa fecha que era importante a partir de ahí, Don Mayno le indica que más bien la sigamos sigamos conmemorando sin embargo, lo que se hace es algo muy puntual, ¿verdad? algo, una reseña histórica un posteo en el Facebook de la Municipalidad hasta este nuevo acuerdo del Consejo donde nos está indicando que lo celebremos ya continuamente el 17 de octubre y que desarrollemos una actividad un poquito más grande ahora, ¿por qué se dura tanto este proceso de casi dos años? bueno, es que se hicieron diferentes consultas o sea, se le hacen diferentes consultas se hicieron consultas a las universidades estatales hay que esperar respuesta de las universidades se le hicieron consultas al Registro Nacional se hicieron consultas al asesor del Consejo Municipal se hicieron diferentes consultas se validaron estos documentos se corroboraron que realmente fueran veraz y a partir de ahí se toma la decisión ¡Marie! ¡Marie!